Y te pone una canción romántica Ese que te deja el aliento, la rueda de verdad No te dice que te ama Ese que te pega el corazón total y nada Y tú, como si nada Ese que soñar de una canción Puede atlantar en el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú me habías luchado así Me habías pegado y vi directo el corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Y nadie te amará como te amo yo Con este logro, amor Ya nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo, amor ¡Ahí! 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 Ese que se mueve por estar entre tus brazos, ese loco que sigue tus pasos, ese que te entrega lo mejor para que no le des tu amor, a ver México, solo yo. Como dice, ese loco soy, hombres y mujeres, ahí, porque nadie como tú me había apretado, que chulada, que no te fue, directo al corazón. Solo tú, solo tú, amor. Solo tú, solo tú, amor. Baby, nadie te amará como te amo yo, con este loco amor. Ya nadie te amará, solo yo, solo yo, amor. Solo yo, solo yo. ¿Qué buena onda? Amor. Para ti, mi amor, y para ti, para ti, mi corazón, esta noche, como tú seres, liberación. La chamarra. ¿Qué pasa? Aguas, aguas. Y dice así, mi querido Amador. ¡Arriba todas las mujeres!